¿Por qué me invitan? Y reflexionando, pues he llegado a la conclusión de que me invitan, porque en un momento de mi vida tomé una decisión importante, que fue comprometerme a dedicar mi vida a luchar contra todas las injusticias que pudiera. Y todo esto viene porque cuando era pequeñito, como muchísimos niños en este país y alrededor del mundo, sufrí acoso escolar. Sufría acoso escolar porque era diferente. Al principio no entendía muy bien por qué y al cabo de los años me di cuenta de que eso ocurría porque soy gay. Es decir, había gente que me hizo la vida absolutamente imposible durante mi infancia solamente porque era diferente a ellos. Después he crecido, soy una persona completa, feliz, no tengo ningún tipo de problema, es algo que quedó completamente atrás. Sin embargo, lo que jamás he llegado a comprender o a entender es por qué en aquel momento nadie dio un paso adelante para parar aquella injusticia. Por ese motivo, desde muy pequeño tomé la decisión de que cuando yo me encontrara ante una injusticia, iba a intentar detenerla, que iba a dedicar mi vida a ello. Y por eso, desde muy pequeñito, empecé a hacer cosas diferentes. Empecé a plantar árboles, en mi casa intenté reducir el consumo de agua, incluso empecé a hacer mi propio papel reciclado en casa para disgusto de mi madre. Después, bueno, fui voluntario para Cruz Roja en el ámbito social, para Amnistía Internacional en el ámbito de los derechos humanos. Y a los 26 años conseguí combinar mi pasión, esta pasión por cambiar las cosas, con mi pasión por la tecnología. En el año 2007, inicié a través de mi blog una campaña para pedirle al gobierno que terminara con las bombas de racimo. Para aquellos que no las conozcáis, las bombas de racimo son unas armas completamente ilegales según el derecho internacional humanitario. Son unas bombas de unos dos metros que se lanzan generalmente desde aviones, desde el aire, se abren y sueltan unas pequeñas bombas que se esparcen por el terreno. Y son completamente ilegales, en primer lugar, porque esas bombas se difuminan, o sea, se esparcen sin distinguir entre objetivos civiles y militares, cosa que está prohibido por el derecho internacional. Y en segundo lugar, esas pequeñas bombas, el 30% de esas pequeñas bombas se quedan muchas veces enterradas en el suelo y se acaban convirtiendo en una especie de minas antipersona, provocando que años o décadas después de terminado un conflicto, un chaval, por ejemplo, pueda estar corriendo por un campo, pise una de estas, teniendo consecuencias absolutamente desastrosas y terroríficas para él y para toda su vida. Esa campaña que inicié corrió por internet como la pólvora, se enviaron decenas, cientos de correos electrónicos al Congreso de los Diputados y lo que parecía imposible, al final, terminó ocurriendo. El gobierno anunció al cabo de dos semanas que se comprometía, que cambiaba su política, que se comprometía a prohibir las bombas de racimo en nuestro país. Fue un éxito sin precedentes. Nunca en la historia de nuestro país una persona, con la ayuda de otras miles y con el uso de la tecnología, consiguió un impacto tan importante en la sociedad. Fue la primera vez en la que también se vio en nuestro país que realmente una sola persona puede ser el que inicie un gran cambio de este tipo. Sin embargo, lo más importante estaba por llegar. Cuando pasó aquella campaña, que yo me puse en el ojo del huracán del activismo online en nuestro país, era una época muy temprana donde se empezaba a descubrir lo que era posible con internet, y recuerdo estar en auditorios como este contando que cualquiera podía hacer una campaña como la de las bombas de racimo, que era una cuestión de aplicar cuatro técnicas muy sencillas. Sin embargo, la gente me miraba y me hacía preguntas que demostraban que no se lo creían, que creían que lo que había ocurrido con las bombas de racimo era algo único, algo mágico, una especie de milagro que no se iba a volver a repetir. Así que decidí cambiar cómo enfrentar esa situación, y en lugar de explicarle a la gente que ellos podían hacerlo, decidí empezar a explicarle a la gente o buscar la manera en cómo mostrar que realmente podían hacerlo. Así que acabé diseñando una plataforma a través de internet que permitía que cualquier persona pudiera iniciar una campaña como la de las bombas de racimo. Esa plataforma, un emprendimiento social, como el que os ha hablado Rodrigo, se convirtió en el emprendimiento social más grande de toda Europa. En cuestión de tan solo 18 meses pasó de cero a dos millones y medio de usuarios en la plataforma, que iniciaron cientos de peticiones, cientos de campañas, y lograron decenas de victorias. Esta plataforma actuable llamó la atención de una plataforma americana que se llama Change.org y que en aquel momento era una plataforma mediana y centrada únicamente en Estados Unidos. Viendo que lo que ellos estaban haciendo podía también ocurrir fuera de su país, se pusieron en contacto con nosotros y decidimos que no tenía sentido que existieran dos grandes plataformas que tenían como misión el empoderar a la gente para provocar cambios. Así que decidimos unirnos y fusionamos las dos empresas, digamos, metiendo Actuable dentro de Change.org para crear la mayor plataforma de peticiones online del mundo con la misión de empoderar a la gente para que pueda provocar los cambios que quiere ver. En España, el éxito de Actuable ha hecho que Change.org en España sea el país con mayor proporción de usuarios, con unas cifras que no se han visto alrededor del mundo. Más del 20% de los usuarios de Internet en España son usuarios de Change.org. Es decir, que realmente cuando se habla tanto de marca España, que gusta mucho al gobierno, si hay algo que realmente es marca España en nuestro país es que la gente se moviliza para cambiar las cosas. Generalmente en este punto, me gusta contar alguna de esas historias para que no quede todo tan abstracto, pero como tenemos tan poco tiempo, voy a pedir, por favor, que pongan un vídeo en el que no soy yo, sino ellos, los creadores de peticiones, quienes os cuentan sus victorias. Una de las cosas más bonitas del mundo es ver cómo tus hijos persiguen sus sueños. Por eso no entendía que a nuestro hijo no le dejaran cumplir el suyo. La historia de Alejandro. Siempre ha querido jugar en la liga provincial de Cal, pero la Federación Andaluza de Baloncesto no lo permite. Y eso es lo malo de las personas con discapacidad. No solo son capaces de hacer las cosas, sino que además les exigimos que lo demuestren. Terminé el derecho de media con un 7,9, un notable alto. Aposté por ser juez porque es verdad que era mucho trabajo y mucha preparación. Si en otros países es posible, ¿por qué aquí no? Elevó su pregunta a la justicia y llevó su reivindicación a Internet. Pues yo sí que me siento preparado para opositar para juez. Para mí la justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que se merece. Esta es una casa de luchadores, donde vive Hugo que tiene tres años y desde abril lucha contra una leucemia que llegó sin aviso. Un día estábamos aquí mi marido y yo y recibimos una notificación judicial en la que decía que nos iban a echar de nuestra casa. Hay leyes desfasadas y leyes tremendamente crueles que debemos modificar. En Galicia antes no se multaban los casos de maltrato animal y ni siquiera se sabía cuántos expedientes se abrían cada año. Ibrahima llegó con 16 años. 15. Todavía no había cumplido 16. Después de tener su vida aquí, de crecer aquí y recibimos una carta en la que dicen que tiene que abandonar el país por no haber trabajado, cuando nunca se le había permitido trabajar. 300 kilómetros al día y 1.000 euros de gasto al mes puede suponer el tener una persona ingresada en la unidad de lesionados medulares si no eres residente de la provincia de La Coruña. La verdad es que después del accidente de mi hijo vi un montón de tragedias personales relacionadas con familiares desplazados. Un día pensé que si hubiera un centro especializado en el sur de Galicia, podría dar cobertura a esta necesidad a más de 2.600 personas. Es que es completamente indignante que estas cosas puedan suceder en primer siglo XXI. Son las 9, las 8 en Canarias. Encontré un artículo en El País sobre este programa de televisión española que se llamaba ¿Quién manda aquí? sobre familias, pero tenía que ser un hombre y una mujer. No me podía creer que después de tantos años de lucha, tuviéramos un programa que discriminara a homosexuales en la televisión publicana. Voy a redes sociales, pongo un tweet, entro en Change y en tan solo 5 horas conseguimos 10.000 firmas y que televisión española cambiara las normas del concurso. No me lo podía creer. Esta mañana hemos leído una noticia que nos ha restado. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que los ciegos pueden ser jueces. Los ciegos puedan ejercer. Sirva de referente. Hay gente que todo lo que has hecho, pues ha valido la pena. Ibercaj ha decidido pedir la suspensión de la subasta de la vivienda. Con sorpresa les han comunicado esta decisión en persona. Son para nosotros nuestros ángeles de la guarda. No tenemos palabras para agradecer lo que supuso a lo mejor ese pequeño gesto que es una firma, pero que significó mucho en la vida de Ibrahim. La Junta de Galicia hizo una proposición no de ley. Todos los partidos votaron a favor. El Parlamento Galego aprobó, por cierto, unha nova ley contra os malos tratos a animais, moito máis dura. Ha sido histórico, ha sido gracias al apoyo de miles de ciudadanos. La Junta de Galicia que ver con eso de lo que os hablaba al principio. Aquí hemos visto muchos cambios y últimamente cuando veo este vídeo, pues me da por pensar en aquello que no podemos cambiar. Y es que algún día nosotros no estaremos aquí y que todo habrá quedado atrás. Y eso me hace pensar a su vez en algo que es muy importante. Y es que si al final pasamos por aquí y no hemos conseguido dar un sentido de dirección a nuestras propias vidas, pues podríamos incluso haberlas malgastado. Creo firmemente que los seres humanos tenemos una virtud frente a cualquier otra especie. Y es que tenemos la capacidad de decidir cuál queremos que sea en nuestro sentido. No somos una lechuga en un huerto, sino que podemos en mayor o menor medida decidir qué es lo que queremos hacer. Y siempre he pensado que todos, en el fondo, queremos ser felices. Y para eso creo que es importante también recordar que como somos un animal político, no podemos llegar a ser felices fuera de la sociedad. Nuestra propia supervivencia, el poder vivir, incluso el poder progresar, se hace en sociedad. Por lo tanto, quizás tenga algo de sentido el pensar que si queremos ser felices, quizás tiene algo de sentido el comprometerse con una causa que haga mejor nuestras sociedades. Porque, por lo tanto, cuanto mejores sean nuestras sociedades, mayor será nuestro potencial de felicidad. Por eso creo que es muy importante que todos nosotros en algún momento nos planteemos como ellos han hecho el comprometernos por una causa, el vivir para ella. Porque quizás en algún momento, cuando todo esto está a punto de terminar, podemos mirar para atrás y no solamente nos demos cuenta de que hemos llegado a ser felices porque conseguimos algo grande en nuestra vida que ayudó a los demás, sino algo mucho más importante y que trasciende a nuestras propias vidas. Y es que quizás conseguimos con eso inspirar a las nuevas generaciones de que cambiar las cosas es posible y que decisiones, decisiones pequeñas, decisiones simples pero importantes, pueden realmente ayudar a hacer que el mundo sea un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.